Saludos y bienvenidos al Adelanto de 7 Días Episodio 205, señor Carlos Weber. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le queremos recordar, igual que todos los episodios, de que tenemos la suscripción por membresía en YouTube. Van al tab de Join y allí pueden acogerse a cualquiera de 5 o 6 membresías, desde 2 dólares hasta no sé cuánto, 15 o algo así, mensual. Eso nos ayuda a nosotros a seguir produciendo estos episodios. También lo pueden hacer a través de patreon.com slash carlosweber. Y en Patreon tenemos dos o tres rangos de membresía adicionales. También pueden hacer cualquier donación que quieran, que sea una vez, lo pueden hacer a través de Patreon. Y les revelamos que tenemos también la tienda. Cada vez que usted hace una compra y estos artículos que vendemos en la tienda son de muy alta calidad. camisas, tazas gorras y un montón de otros artículos pues recibimos una donación de eso, o sea una porción de la venta y nos ayuda a producir nuestros episodios sin más preámbulos vamos a hablar del episodio de hoy y entre otras cosas también este nos permite comprar algunas cosas como por ejemplo mire esta cosita que es este un micrófono ya mismo a lo mejor pues ponemos a Gumpi con cámara también así como si fuera policía que graba toda la intervención este micrófono va de vuelta porque está distorsionando si compré dos micrófonos y si los usó los dos distorsionan van de vuelta y vamos a ver que pase van de vuelta y uno no puede reclamarlo y dejarlo aquí entonces y quedarse con el dañado también y arreglarlo eso es trampa ¿no? posiblemente no deberíamos hacer eso pero bueno vamos a hablar no nos vamos a poner tramposos el episodio venimos hablando Luma ya el gobernador dice que pues según él se queda desde diciembre para arriba ya sea que se le firme finalmente el contrato por los 15 años o que se reanude ese contrato temporero porque pues todavía no están todas las condiciones como para hacer firmar el contrato de 15 años no sé yo voy a cortar esto aquí una llamada por teléfono que interrumpe la conversación con ustedes pero pues su engaje del oficio sí cuando hablando en vivo yo le envío un mensaje que lo llamamos enseguida ya así que este pues pero tenemos estamos estamos con eso estamos también con el asunto de de el bono el bono que no es el bono de navidad de los trabajadores este de los trabajadores públicos este sino que es el bono que se da en un acuerdo que se hizo entre gobierno la junta de control fiscal y algunos sindicatos y algunos trabajadores de que no son todos los trabajadores tampoco del 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 trabajadores públicos pero es medio alarmante es decir ha alarmado al país completo la cantidad de 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 dinero que se le va a dar a alguna gente es decir hay alrededor de 9000 trabajadores públicos por ejemplo que van a recibir cerca de 12.000 dólares de bono y los otros creo que son yo no sé si algo algo así como bueno no me acuerdo cuánto es la cantidad de ellos pero que van a recibir bonos de 3000 dólares que también no son malos 3000 dólares es una cantidad importante cuando el bono prácticamente se ha estabilizado generalmente en 600 dólares para los trabajadores entonces eso va con dinero con dinero que fue recaudado por el estado entonces este él dice no es dinero sobrante si yo no entiendo cómo puede sobrar dinero este porque ese dinero que se ha pagado de los impuestos que hemos pagado todos a también nos da la explicación de ya que todos nos vemos beneficiados de la junta de control fiscal precisamente por ese arreglo que se ha disminuido el pago entonces ese es el beneficio que tenemos todos un juego de palabras ahí un juego de cosas leguleyas como para poder tranquilizar pero de cualquier manera es escandaloso ese asunto ¿no? porque este por otra parte dice de que no porque estamos bollantes porque la economía está muy buena y entonces por eso y no sé nosotros lo hacemos lo hacemos claro aquí con esto que todo el mundo tenemos que estar claro no hay más trabajo no hay más empleos no hay más gente trabajando es decir a lo mejor hay más gente trabajando porque pues hay una serie de trabajos que se están haciendo en este momento con la reconstrucción pero este no hay más fábricas que nosotros podamos tocar es decir no es una cuestión económica que la economía esté recaudando más dinero o sea que el fisco esté recaudando más dinero porque hay más empresas ¿no? es porque las cosas están más caras eso se llama tiene un solo nombre inflación la inflación es decir y ahí hacemos el ejemplo de que pues un desayuno escuálido por ejemplo que valía 2 pesos y medio ya no valía 2 pesos y medio hace un par de meses atrás y no lo subieron a 5 y ya está a 7 dólares un desayuno así que sigue siendo escuálido y entonces claro entonces el Estado recauda más dinero entonces tiene dinero dice tiene dinero para repartir y al final de cuentas es dinero de todo el mundo entonces eso es conversamos sobre ese asunto conversamos sobre los populares que hicieron su reunión de una reunión este que se yo para arreglar un par de cosas allí tampoco se entiende mucho eso al principio todos ellos mismos no fue otra gente sino algunos dirigentes del Partido Popular decían que entre 600 y 800 delegados irían allí porque con derecho al voto finalmente terminan votando 380 menos de la mitad ya este no se hace en el centro de convenciones que habían planeado sino lo hicieron en el comité central del Partido Popular Democrático algunos dicen de que no tenían dinero para pagar este no sé la cosa es que pues ellos dicen que se habían fortalecido desde allí para adelante vamos a ver a ver qué es lo que sucede lo que hicieron fue un alargue hasta el mes de mayo el mes de mayo volverán de nuevo a ver cómo se soluciona todo ese asunto Donald Trump hizo ya su anuncio el tío de Bumpy hizo el anuncio de que va a candidato para el 24 que chiste con todas sus letras y entonces todo eso provoca una serie de situaciones la cámara cambió de mano la cámara me refiero a la cámara federal que era demócrata ahora va a ser republicana en el senado se queda más o menos igual el asunto porque pues hasta el momento van 50 senadores demócratas y 49 republicanos falta uno que es el de Georgia que tiene que ir a una segunda vuelta y ese tipo de cosas así que eso podrá decidir si quedan igual 50 y 50 y al final de cuentas 50 y 50 quien decide Rafael Warnock y otra joyita de Trump Herschel Walker es el que es futbolista y peleador de la MMA y que pues muy brillante y creo que apoya posiciones media racistas algo así entonces él es negro pero pero tiene todas las tendencias de Trump como Trump es como que pues ajá explícame eso y tiene un montón de problemas legales por acusaciones bueno aquí aquí una una de las que se llama a sí misma senadora de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos la señora Zoraida Buxó precisamente lo endosó a este señor y este a que Zoraida Buxó es una de las de las seis personas que están supuestamente allá en Estados Unidos este oficiando como representantes y senadores de Puerto Rico en aquel lugar ¿no? así que yo creo que está bastante bien y trabajamos también un par de cosas este Irán se sigue se sigue manifestando las mujeres en Irán siguen ganando fuerza a pesar de que Bumpy me está diciendo de que pues hay alguna información por ahí que tienen un par de miles de personas arrestadas y que pues están en vías este a guillotinar guillotinarlos este no este que se yo este matar a esa gente si leí algo pero no estoy seguro de la noticia pero a mí no a mí no no me extrañaría que haya mucha mucha gente arrestada en Irán porque pues este el número que leí fueron 14.000 protestantes que tenían arrestados y los iban a decapitar pero no sé si es cierto yo espero que eso no suceda pero yo sé que muchos deben estar detenidos muchos pero de cualquier manera la gente se sigue manifestando en la calle y las mujeres particularmente están dando muestras de mucha interesa y de rebeldía en estos momentos en Irán trabajamos sobre eso trabajamos sobre Lula Lula a mí me llegó mucho el asunto de Lula cuando prácticamente está ahí en llanto y dice de que pues su razón para repostularse a esta edad de nuevo como presidente de Brasil es porque él quiere no quiere de nuevo que siga pasando lo que está pasando en estos últimos años porque quiere que todos los brasileños puedan tomar café por la mañana puedan almorzar y cenar nada más es decir el asunto de la canasta familiar porque hay gente que está pasando hambre en estos momentos entonces ocuparse de ese tipo de cosas y yo creo que pues es importante la canasta familiar igual la tenemos nosotros bastante fastidiar yo no sé algún día tendremos que hacer algún trabajo con eso eso debe ser ir a conversar con la gente en el mercado la gente que entraba que se dio con 200 o 300 dólares hace que se yo un año atrás con cuánto sale ahora con esa misma cantidad de dinero la canasta familiar está yo no sé debe haber gente más gente que antes creo yo acostándose con hambre el hambre aquí digamos no se nota como en los otros países como se puede notar en países africanos o como algunos de nuestros países en Latinoamérica pues no se nota como si fuera Nicaragua Honduras Haití que se yo ese tipo de cosas pero pasa sucede aquí en el país a pesar de que alguna gente cree que no sucede así que pues está bastante redondito como lo digo yo siempre este programa pues los invitamos a que lo vean tan redondito como tú y yo más o menos yo por lo menos tengo que dejar estar redondito porque si no me va a seguir pastillando la espalda este si no si no empiezo a perder peso ah pues este y que lo escuchen lo vean discutan convérsenlo este comenten y comenten like share compártanlo y nos digan este que se yo y pues a lo mejor hay cosas que pues ah no no creen ustedes que deban ser de la manera que nosotros la dijimos este pues si estamos abiertos a que nos lo comenten así que pues por ahí vamos bueno pues recuerden la tienda recuerden carlosweber patreon.com carlosweber y join en youtube por favor en facebook y youtube denle like y share a nuestros videos para que nos ayuden si no pueden cooperar con una aportación así que nos vemos la semana que viene nos vemos en 7 días se cuida mucho adiós y y